Tú estás casado o eres soltera Tú estás casado o eres soltera No quiero que tu marido me haga un problema Ayer me dijiste a mí que eras soltera Y llegó tu marido y me haga un problema Tú estás casado o eres soltera Tú estás casado o eres soltera No quiero que tu marido me haga un problema No quiero que tu marido me haga un problema ¿Entiendes por qué? Es que tengo veinte, oye, oye, veinte Y yo, a, a Maldito swing Cambio de tono, sé, cambio pa' ver Para mujeres Con la mano en el piso y con el pompi pa' arriba Con la mano en el piso y con el pompi pa' arriba Con la mano en el piso y con el pompi pa' arriba Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres Ayer me dijiste a mí que eras soltera Ayer me juraste a mí que eras soltera No llegó tu marido y me haga un problema No llegó tu marido y me engañó No corto botella y piso y con la mano en el piso y con el pompi pa' arriba Con la mano en el piso y con el pompi pa' arriba Con la mano en el piso y con el pompi pa' arriba Con la mano en el piso y con el pompi pa' arriba Con la mano en el piso y con el pompi pa' arriba Con la mano en el piso y con el pompi pa' arriba Digitón, apechado con el perro negro Aplícale el abejo Alectro